Hola queridos televidentes de Corazón Equino, sean bienvenidos a un programa más, donde hablamos siempre de caballos, temas familiares. El programa de hoy va a ser una continuación con un programa anterior de una yegua que estamos en proceso de adiestramiento. El programa anterior lo pueden buscar en YouTube, puede salir ahí Corazón Equino Cable Plus Televisión, ahí sale todo el despliegue de nuestros programas. La yegua Genoveva, que tiene un jaquimón rosado, está en pesebrera. Entonces lo pueden ver para que el programa de hoy sea algo constante, para que entiendan el proceso que llevamos con ella. Entonces vamos a mandar por ella a pesebrera ya mismo, la vamos a traer acá al picario y a trabajar y a ver qué nos muestra el día de hoy. Ella le tiene mucho temor a esta silla, incluso a mi presencia obviamente porque soy alguien muy extraño para ella. Ella es una yegua que veo en libertad, que nunca jamás había visto a alguien en silla de ruedas y es muy invasivo ver una rueda girar, ver la otra, esto que suena, ver mis movimientos para desplazarme. Entonces todo esto vamos a que la yegua dale su lugar de tranquilidad acá en el picadero. Entonces vamos a nuestra sección de cabestreando que tenemos poco tiempo para hacer todo este proceso de reconocimiento con ella. Ya nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bienvenidos a nuestra sección cabestreando. Acá ya tenemos a Genoveva en el picadero. Recuerden que hay un programa anterior a este, el primer acercamiento en la pesebrera, cómo le llegamos, cómo le mostramos el pisador, cómo la cogemos, cómo la dejamos descansar. Todos esos son trabajos pre que se deben hacer con el caballo para luego traerlos a un lugar más amplio. Ella todavía le tiene mucho temor a la silla, ella convida mucho a mi mamá que la que ha estado todo el rato con ella. Entonces me la voy a ir acercando poco a poco para que vean obviamente el progreso. Recuerden, es una yegua cerrera. Van a ver reacciones de pronto que ya va a ser inadecuadas, pero es por temor. Para que lo tengan presente, pero esta es la idea de estos programas, irles mostrando la evolución. Más adelante que le ayudemos con esa parte mental a ella, ayudarle a socializar que no le vamos a hacer daño, que esto tampoco le va a hacer daño porque es natural en ellos. Entonces más adelante mostraremos programas para ustedes, pero el de hoy también espero que lo compartan hasta el final. Me la voy a acercar un poco a la yegua. Como les digo, ella puede reaccionar porque aún le tiene mucho temor. Ahorita que estaban entrando, no quedó grabado, ella mismo que vio la silla entró con mucha desconfianza. Y cuando me muevo, lógicamente eso que le genera temor. Si se mueve, más temor va a haber. Entonces no puedo ser tampoco tan invasivo con ella, sino que tengo que ir progresando poco a poco. Lo general siempre que hacemos con los caballos que nos llegan así es presentarles la silla. Le presentamos la silla, que ellos la vuelan, que conozcan ese objeto nuevo. Pero con ella ha sido un poco más de dificultad, perdón, porque está muy cargada de mucho miedo. Pero vamos a ver cómo nos colabora el día de hoy. Le ir acercando lentamente, sin ser muy invasivo. Ahí pueden ver al mínimo movimiento, ya reacciona. Voy a ir lentamente. Ahí pueden ver una yegua totalmente cerrera, que le tiene pavor a todo. Es lo natural en un caballo. Pero son caballos que, digamos, con un buen proceso, un buen adiestramiento, por decir algo. Buen vínculo más que todo, más que adiestramiento. Un buen vínculo donde el caballo asocie, que todo esto es por su bien. Es un caballo que para toda su vida va a tener muy buen estado mental. A diferencia de ellos llegarle con la silla, temorizala, que es que le tiene que quitar el miedo. Y en algún momento sí, ella se queda quieta, pero por temor. A diferencia de que yo le dé tiempo de pensar. Ahí ya pensó, pero yo a qué le estoy corriendo. Voy a volverle a correr un poco. Ya. Que ella sepa a qué le estoy corriendo. Yo no le estoy haciendo daño. ¿Qué debo hacer? Como genero presión, también debo generar libertad. ¿Cómo genero la libertad? En este caso, en ella, es buscando otro lugar donde me sienta más distante. Y ojalá no de frente, porque nosotros tenemos una mirada depredadora, ¿cierto? Somos depredadores. Entonces, ahí ella debe estar descansando. Aunque por el movimiento le debo generar más temor. Entonces, la hago descansar. Vuelvo sin mucha intención. Y tampoco de frente. También recordamos que el caballo, como tiene una visión de 350 grados, aproximadamente tiene dos puntos ciegos. La mitad de sus dos ojos al frente y atrás del todo. Entonces, lo que debemos hacer es llegarle por un lado a un caballo. Que él nos pueda enfocar por un ojo de algún extremo, de alguno de los dos. Que no nos pierda vista. Eso es. No veba. Yo me voy a correr un poquitico hacia atrás. Entonces, ven, corre la madre hacia acá para que las llantas... Las llantas también es un obstáculo muy grande para ella. Se le ha trabajado también. Pero no podemos tampoco ponerle las llantas. Y yo que soy un obstáculo nuevo para ella. Entonces, tenemos que irlo haciendo paulatinamente. Que ella venga, que ella quiera venir hacia mí, es mucho avance también. Vamos a hacer el intento ahora hasta donde nos permite. Tráela acá. Yo me quedo totalmente quieto. Excelente. No veba, venga. No veba. Pésame el final del pisador, por favor. Todo movimiento con un caballo en general, y más con un caballo cerrero, tiene que ser muy cauteloso. Porque ellos lo perciben más fuerte. Las imágenes que ellos ven, por milisegundos, segundos, que llamamos... El caballo las ve demasiado. O sea, son muchas más las imágenes que nosotros las que vemos con algún movimiento. Pero el movimiento de mano es demasiado brusco para un caballo. Ella lo tiene muy bien ya desarrollado por el trabajo que se ha hecho en pesebrera. Para poderle pasar el pisador por encima, para ponerle el cabezal y quitárselo. Yo acá, ¿qué quiero? Que vea que yo la estoy teniendo, pero no totalmente. Sino que vea que yo no le voy a hacer ningún tipo de... Pues no le voy a hacer ningún tipo de contacto que ella no quiera. La voy a invitar, sí, donde mí. Voy a ver hasta dónde permite el acceso. ¿Ven? Un poquitico de presión. Eso es algo muy importante también. La presión en un caballo cerrero es fundamental para toda su vida. Esos caballos que, digamos, se cuelgan, que son muy duros de cabestrear, que no quieren arrancar. Son caballos que les activan el reflejo de oposición. ¿Qué es eso? El caballo, por su instinto, tiene un reflejo de oposición. Obviamente tiene más fuerza que cualquier ser humano. Si él aprende que tiene más fuerza que nosotros, eso es un problema para toda la vida. Esa es la nobleza del caballo, que él no sabe que tiene más fuerza que nosotros. Y tampoco podemos dejarle descubrirla. Entonces, estos caballos son demasiado sensibles. Entonces, con un jaloncito de mi mano es suficiente para que ella se mueva. ¿Por qué no lo hace? Por temor. Entonces, no es incrementarle la tensión a traer la fuerza, sino a invitarla. Entonces, no son jalones muy fuertes, sino invitadas. Y a la mínima intención, lo que siempre hemos hablado, libero. Ahí. Yo ahí puedo hacerle más fuerza, pero no es lo necesario. ¿Por qué? Porque no quiero activar ese reflejo de oposición. Ahí ella me lo está activando. ¿Qué hago yo? Yo lo sostengo. Hay que saber jugar en contra de ellos y a favor de ellos también. Muy bien. Entonces, ven, 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 ven. Ahí libero inmediatamente, la dejo mover. Ya. Y también sostengo. Sostengo, 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 sostengo. Sostengo. Eso. Y libero. Ya con un paso que me dio, es algo positivo. Como les dije, no la puedo hostigar porque ella apenas está teniendo contacto conmigo. Es un objeto nuevo. Ahí se asustó con una persona que está allá atrás. Entonces, hay que estar muy pendientes del caballo. Cualquier movimiento que alguien haga por allá, muy lejos que sea, lo percibe. También los plásticos le asustan mucho, que es parte de lo que les voy a mostrar ahorita. Voy a ir nuevamente a hacer el trabajo inicial. Ahí pueden ver. Una yegua totalmente desconfiada. ¿Por qué no es bueno? Y digamos, la técnica que nosotros aplicamos es adiestramiento en libertad. No todos los caballos son aplicables a todos los métodos, ¿cierto? Ella tiene un historial de saltar por temor, saltarse del picadero, salirse de la pesebrera. O sea, tiene una habilidad que ha desarrollado a través de su miedo, que ella no le puede dar la confianza de tenerla suelta. Entonces, nos toca tenerla un poco regulada para evitar eso. Porque, pues, ella puede salir y ya es más complejo cogerla. Y, pues, no tanto el cogerla, sino el que se pueda aporrear. Entonces, en el caso de ella, no podemos hacer un adiestramiento totalmente en libertad, que es el primer contacto con ella por su antecedente, ¿cierto? Tal vez cuando la fueron a coger, brincaba cerca, porque obviamente un caballo que viene en libertad no lo van a coger ahí en diez métricos, ¿no? El caballo, cuando se coge en libertad, se demora uno mucho porque es un espacio muy grande. Entonces, volvemos con ella. Ahí pueden ver, no sé si alcanzó a escuchar el relincho de la amiga de pesebrera de ella. Todo el tiempo el caballo está en comunicación. Ahí pueden ver. ¿Qué quiero yo? Que ella vea que no le va a hacer nada. También como ella va, tengo que meterle un poquitico de presión y libero. Y la invitamos. ¿Ven acá? Van a ver que ella va a ir entendiendo. En Genoveva. Eso es. No sé si alcanzan a percibir el resoplo que ella hace. El caballo tiene varios resoplos. El que está haciendo en este caso es un resoplo más de temor, que es como cuando estamos muy tensionados y soltamos con mucha fuerza, como que no sabemos qué hacer. Ese es el resoplo que el caballo hace cuando tiene mucho miedo. Cada vez que yo me le acerco o le libero presión, hace ese tipo de resoplo. Voy a volver nuevamente. Cada vez más lento. Eso. Bien. Voy. Ella tampoco se acostumbra siempre a pelear a qué. Allá se están cerrando en esa esquina, entonces tiene que ceder un poquitico más. Eso. Tranquila. Ya. Yo acá también le puedo dar dirección. Ya. Y la invito. ¿Ven? Nueva. Nueva. Estoy hacia atrás. ¿Ven? Eso es. Bien. Pasa por el lado mío, por favor, por acá. Qué pena ponerle la espalda a ellos. Ahí. Ya. No me voy a mover más de nueva. Venga. Nueva. La traemos acá, por favor. En este caso, yo represento el obstáculo más grande de ella en este espacio. Entonces, que ella quiera pasar en su lugar seguro, en este caso que es mi mamá, por el lado mío, es algo bueno. Ahí pueden ver la dificultad, como que es eso. Es algo muy nuevo para ella, que también tenemos que entender cada paso y cada método de aprendizaje de un caballo. Incluso, hay otros caballos que se demoran menos en quitarle el miedo a la silla que un caballo, digamos, que todo el tiempo tal vez ha visto personas, carros, motos. Pero en este caso, el aprendizaje de un caballo varía mucho. Son muy diferentes. Entonces, hay que saberlos entender y darle su tiempo necesario. Eso. Yo voy a quitar la mirada depredadora. Regula. Eso. Y vuelve y pasa. Tranquilo, eso. Eso va. Siempre la persona que lleva el caballo tiene que estar muy tranquilo, sus frecuencias tienen que estar muy tranquilas, porque es donde el caballo encuentra su lugar seguro. Si la persona se altera más que el caballo, entonces, pues, caballo, donde tampoco encuentra su lugar seguro, ¿cierto? Su vínculo ahí que le genere esa seguridad. Además de que el caballo, cuando está en esos estados, quiere tener su manada por su... Porque como son gregarios, pues, si se sienten en temor y solos, obviamente van a tener más dificultad. Entonces, nosotros tenemos que garantizarle también esas, como mediadores y como personas que queremos buscar su estado mental, a que estén con nosotros, a la domesticación que a veces se conoce, pues, como la doma. Pero no es exactamente domesticar un caballo. El caballo es muy diferente el adiestramiento, el acompañamiento humano, a como es un perro que puede ser de hogar. Un caballo, por su corpulencia, por su fuerza y todo, no es un caballo que puede ser domesticado, como al nivel de un perro que venga, acuéstese conmigo, venga, échese acá, que el perro cada vez que lo vea uno se le monta encima. Se han visto casos de caballos que lo hacen cuando están pequeños y crecen con eso. Pero es un peligro, miren, un caballo de 300, 400 kilos, montándoselo encima a uno para saludarlo. El caballo, en su mente, no tiene presente que él pesa todo eso y que no nos puede hacer daño y nos puede tumbar. Entonces, todas esas partes hay que saberlas controlar también en estos tipos de procesos. Eso, para quitarle mi mirada depredadora a ella. Por eso siempre, y lo hemos hablado en programas, las personas que nos han seguido deben tener presente esto. El sombrero se usa por lo tradicional que la gente conoce, pero tiene un fin más importante, que es, digamos, orejas amigables, que todo esto representa una oreja para el caballo, que es el método de comunicación de ellos. El caballo todo por medio de las orejas se comunica. El caballo tiene las orejas atrás y otro caballo lo ve. No necesita nada más que su lenguaje corporal, que va a decir que no le gustó algo, o que tiene mucho miedo o va a atacar. No necesita hablar, ¿cierto? Esto representa orejas para él. Entonces, nos ven de pronto más común, ¿cierto? Porque tenemos orejas grandes. Y la segunda función más importante del sombrero es ocultar nuestra visión depredadora. Entonces, si yo estoy acá, yo la estoy mirando a ella, como ella está más alta que yo, ella no sabe que yo la estoy mirando, porque tengo mi mirada oculta en acá, pues, en toda la parte del alerón del sombrero. Eso es. Trata de que pase acá por el lado mío. Ahí pueden ver, el mero hecho de estar solo cerca de mí, le genera mucho temor. Pero ahí paso un poquitico más cerca, voy a liberarle un poquitico la presión a ella. Y voy a hacer un ejercicio de enganche, de ir y volver, de ir y volver hasta donde me lo permita. Uno, tranquila, voy. Que ella también se acostumbra al movimiento. Entonces, le está dando más miedo el movimiento de la silla, que el hecho de que yo me le acerque. Entonces, necesito calmar ese movimiento, pero que no sea invasivo a ella. Necesito moverme en el picadero, que ella todo el tiempo me esté mirando, sintiendo, sin yo ir hacia donde ella. Pueden ver la yegua concentrada en mi movimiento, con orejas de atención. Entonces, necesito que ella genere en su estado mental, que esta silla no le va a hacer nada. Trabajar con caballos es de los métodos que mejores resultados tienen, es la paciencia, ¿cierto? Si no tenemos paciencia con esos animales, es donde siempre hay accidentes, donde el caballo se hiere, o hiere a otras personas, porque no le damos tiempo de pensar. Seguimos el proceso de que el caballo todo el tiempo nos lea, nos vea y nos sienta que es lo más importante. Voy. Cada vez que me aproximo a ella, debo ser más útil con el movimiento. Ahí su mirada está tapada con el cuerpo de mi mamá, pero ahí me está buscando. Me sirve más que me vea. Eso. Ahí encontró seguridad en la espalda de mi mamá. Digamos, es como el método de la avestruz. Yo me escondo acá, ella no tiene visión de mí en este momento, entonces ella cree que no la estoy viendo, pero sí me está sintiendo. El caballo siente cualquier movimiento y cualquier sonido, a una distancia muy extrema. Entonces, tal vez ahí, eso. Ahí ya me vio y reaccionó. Miren ya la distancia a la que estoy con ella. ¿A qué quiero llegar? ¿A qué me vuela? Inmediatamente retirarme. Entonces, eso es lo que vamos a lograr, por eso es de mucha paciencia, para que el primer acercamiento de ella, y siempre se los digo y se los reitero, que no sea traumático. Entonces, el primer acercamiento de ella va a asociar en toda su vida, que no fue algo traumático. En este caso, en una silla de ruedas y con mi presencia. A diferencia de que sea traumático, yo la puedo amarrar, o acá el equipo la puedo amarrar en alguno de estos postes, y yo acercarme y ella no tiene pondicio, porque está amarrada. Ahí, está regulada. Si ella quiere evadir, como pueden ver, la dejamos, se va a ir unos dos, tres pozos hacia atrás y regulamos. Dejamos que sienta su miedo, porque obviamente lo tiene que sentir y regulamos ahí mismo. Voy un poquitico más. Respiro. No la dejes ir detrás de las llantas, no la dejes ir atrás. No, no. Eso. Acá adelante. Ahí está bien. 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 Hasta que ella no encuentre su paz, eso, ahí. Que ella esté totalmente quieta, yo puedo acceder. Porque ahí ya tiene tiempo de pensar. Cuando está en movimiento, está buscando su vida. Ahí está, en tranquilidad. ¿Y qué puedo hacer? Avanzar en lo que quiero. Me quedo quieto. Yo no le estoy haciendo nada. Que ella analice. Eso. Como pueden ver, se repite una y dos, tres veces y se puede seguir repitiendo el vínculo, la seguridad. Ya encontró que tapando su mirada detrás de mi mamá se siente segura, porque no me está viendo, entonces cree que yo no la estoy viendo. Pero ella sí me está sintiendo y yo la estoy viendo y también la estoy sintiendo acá. Siento su respiración, está un poco fuerte. Voy. Eso es. Acá tengo dos opciones. Una, llegarle a su parte ventral y una, llegarle a su cara. Hay dos visiones acá muy importantes que podemos resaltar antes de hacerlo. primero, digamos, su parte ventral me deja tocarla más fácil que su cara porque su cara es más sensible y si todo el tiempo me está viendo en su cara y si yo llevo mi mano a su cara va a ser más temerario que llevarla, digamos, a su escápula, a su hombro, a su parte ventral porque ella me puede estar siguiendo con su mirada y mirar si se va o no, a diferencia de solo tener una huida y algo invasivo en la cara. Entonces, voy a ir por la opción de la parte ventral a ver cómo nos va. Déjemos la que busque su lugar seguro. Ahí lo encontró. Pero es tan importante leer cada caballo, cada cosa que nos expresa. Ellos no se comunican verbalmente con nosotros pero tienen un lenguaje corporal demasiado amplio que es donde ellos como son depredados tienen esa habilidad de comunicarse en silencio y correr ante el depredador. Entonces, ahí pueden ver cómo busca la espalda de mi mamá todo el tiempo. Es que no es algo casual. El caballo no lo muestra. Este es en mi lugar. Aquí estoy segura. ¿Cierto? Ahí. Miren. Todo el tiempo la busca buscando dónde esconder su cabeza para perder ese peligro, ese temor. Voy. Mirada abajo. Tranquilidad. Mire que ya cada vez son menos los métricos que nos faltan. Necesito que ella me observe en este caso. Necesito que ella me observe. Acuérdate un poquitico para allá, madre. Ahí. Necesito que ella me observe y que también vea que yo me retiro sin que ella esté alterada. si no que me quiero retirar. Eso. Ahí pueden ver. No pierda su mirada. Voy. Cabeza abajo, inseguridad. Orejas de desconfianza. Ahí está en la tensión. Vuelvo. Acá puedo hacer lo que iba a hacer ahorita que no lo permitió. Voy. Vuelvo. Vuelvo. Y vuelvo. Le genero movimiento al caballo y curiosidad. Voy. Vuelvo. Voy. Vuelvo. Aquí que estoy implementando dos métodos de aprendizaje del caballo. Primero, hay un mastique de agrado, súper importante. Que el caballo se remasque. Puede ser tanto de agrado como no, pero no se está diciendo que está relajada. Dentro de su temor es como tomar un aire, tomar un suspiro. Entonces, es bueno. Voy. Vuelvo. Entonces, lo que les venía diciendo de los métodos de aprendizaje del caballo tiene asociación, repetición e imitación. Aquí estoy usando dos métodos muy importantes. Repetición. Voy. Vuelvo. Repito. Voy. Vuelvo. Repito. Voy. Vuelvo. ¿Para qué? Para que por el otro método de asociación el caballo asocie que no le va a hacer daño o vaya asociando que es lo que quiero, que me permita acceder donde ella a través del método de la repetición. Voy. Y vuelvo. Voy. Vuelvo. Voy. Voy. Voy un poquitico más fuerte. Voy. Voy, 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 voy. Y me quedo quieto. Y vuelvo. ¿Por qué un poquitico más fuerte? Porque ella ya sabe que no le va a hacer daño. ¿Qué necesito? Que cada vez me permita acceder más. ¿Cierto? Que ya... Y también ayudarle a enfrentar ese miedo. no es, no es de ataque. Ella, como pueden ver, tampoco es la, la más, digamos, la que quiere salir huyendo y corriendo por todo lado. Sino que se siente regular y mismo busca su lugar tranquilo. Voy a ir un poquitico más de frente. Voy a cambiarle todo el sentido de donde está. porque necesito controlar su movimiento. Entonces, voy a sacarla de allá. Yendo yo a ese espacio. Sin invadirla exactamente a ella. Voy, volteo. Eso es. Y aquí me quedo. Como este fue su lugar seguro, ahora quiero que ella venga a este lugar. ¿Cierto? Traela, por favor, invítala. A ver hasta dónde nos permite acceder. Pueden ver sus pasos de desconfianza. Miren cómo busca su lugar seguro. Su lugar seguro sigue siendo la espalda de mi mamá porque ahí tapa su visión. Este caso, esta llegó a ser demasiado bonito. Ahora las personas hayan visto el programa anterior. Si no, búsquenlo en YouTube Corazón Equino Cable Plus Televisión. Ahí está el despliegue de todos nuestros programas. Este fue el último que salió cuando fue el acercamiento empecedorera de ella. Ya estamos en un lugar más abierto haciendo el vínculo con ella. Entonces, ojalá más adelante que logremos más conexión con ella, que le quite el temor hasta así, ya que yo pueda llevar la cabestriada. Hagamos un programa también para ustedes para mostrar esa evolución que es parte de lo que hacemos acá dentro de la Fundación Corazón Equino. Tráela acá. Oye, va. Niña. Hay otro método también que, digamos, los televidentes le puede estar ocurriendo. Ofrézcale comida, ofrézcale grano, ofrézcale zanahoria, heno. Sí y no, porque el caballo ahí por comida se va a entregar, ¿cierto? Va a buscar, digamos, esa parte como de qué voy, pero por la comida. No es más bonito que el caballo se nos entregue a nosotros así sin ningún tipo de objeto que le pueda gustar, que le genere agrado, que el mismo agrado sea a nosotros. ¿Cuál es la recompensa que nosotros le damos al caballo? Sobarlo, ¿cierto? Hay momentos en los que le damos zanahoria por su buen desempeño, pero lo ideal no es siempre premiarlos con ese tipo de objetos, porque el día que no lo tengamos, él lo va a pedir. Entonces, la caricia siempre la vamos a tener. Si el caballo hace algo bien, lo acariciamos. Entonces, es nuestra mejor recompensa para el caballo y para él también. Ahí pueden ver, el caballo ya tiene toda la curiosidad de venir a oler. Vamos a mover un poquitico más para que la cámara nos pueda ver. Eso es. Déjala ahí. Yo voy a avanzar un poquitico adelante para que puedan ver la reacción de la Diego y me puedan ver a mí también. Ahí. Ahí. Sustiene, regula eso. Trata de traerla así, para que ya ya tiene la intención de oler mi acabe. que ya tiene la intención estamos ya poco a lograr lo que quiero es que me permita oler y me deje tocar su parte de sus yares cercanos para quitar mi mirada depredadora reaccionó brusco porque al yo mover mi llanta me choqué la uña acá con este escuchen este sonido no sé si lo alcanza nada si alcanza a escuchar ese sonido fue el que asustó la yegua entonces que necesito eso es parte también es que con un caballo de este tipo hay muchas cosas por hacer pero si el caballo no confía en mí yo no puedo hacer nada que más general general de perturbación si el caballo no confía aún en nosotros no es lo ideal entonces quiero buscar esa ese vínculo voy a buscarlo un poquitico más porque ya me mostró que tiene toda su intención ya me mostró que tiene toda su intención quiero ubicarme acá ahí por si ya llega por acá a la cámara voy a observar ahí va a quedar ahí totalmente empieza a la traer por su madre otra vez un poquito de presión libera libera a la que se mueva a la que se mueva bien entra el acá caminando sin parar tu tienes que caminar sin parar 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 sigue sigue sigueua si ¡ sin parar?, sigue, sigue dime la vuelta por detrás sigue 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 Poltea voltea voltea por acá voltea voltea Poltea 岩 Sigue otra vez acá, voltea, voltea. Se va recortando acá la circunferencia. También me abstengo de hablar un poquito duro, porque también era perturbación en ella. Pero ahí ven que va a ir accediendo, ese método no está sirviendo. Mira cómo gira con desconfianza, gira todo su cuerpo sin perder la visión en mí. Que me vaya volviendo, ahí pasa. Excelente, y quito la mano, ya. No le voy a pedir nada más, ella ahí se asustó, pero ya tuvo su primer contacto conmigo. Ahí como premio, le doy libertad, no le voy a pedir nada, no me voy a mover. Acaba de hacer un remasque. Y voy a volver a invitarla con mi mano. Sacha, fuera, fuera Sacha, fuera. La dejo. Excelente, y vuelvo y quito, ya. Le dejamos que busque su lugar seguro. Tranquila. Otra vez. Acercamiento. Nueva. Venga, niña. Niña, ven. Vítala acá, por. Eso. Mire la silla, esto no hace nada, mire. Añale un poquitico acá. Eso. Ahí pueden ver, ya es tercera vez que olfatea, digamos, en mi mano, que es el primer contacto, siempre con la mano empuñada, para no demostrarle esa garra de pregadora cuando vamos con la mano abierta a que el caballo nos vuela. Nos permitió más fácil tocarle o ponerle la mano cerca de su cara que en su parte central. Como les digo, hay distintos métodos. Tenemos que ir ensayando qué caballo nos va mostrando cuál. Como esta yegua ha demostrado tanto su carácter, su personalidad tan insegura, entonces cree uno que el otro método iba a funcionar. Pero como pueden ver, fue un poquitico más fácil su cara. También por el contacto que ha tenido en Pesebrera, porque le han llegado a que huela, entonces lo puede asociar, que es como el vínculo de conectar con ella. Entonces, ¿qué voy a hacer una vez más? Creo que es un trabajo bueno para acercamiento con el temor que ella me tiene a mí para el día de hoy. Entonces, tampoco la podemos, digamos, saturar de mucha información, de muchos temores el día de hoy, sino que ese es el tiempo del caballo. Entonces, esa es también parte, digamos, del método que nosotros aplicamos. Como no es el tiempo de nosotros, sino el tiempo que el caballo nos vaya mostrando. Voy a hacerlo una vez más. Pero no quiero generar movimiento. Vamos a hacerlo a través del pisador, dame la puntica final, por favor. La próxima vuelta vamos acá. Sigue caminando con ella. Que ella vea, que todo el tiempo me vea, que tengo parte de su guía. Pero no le he quitado a la persona que le está dando su seguridad. Ahí paramos. Y quiero invitarla, acá un poquitico. Busca, ahí pueden ver que no es algo de casual. Si va a su lugar, va a buscar su lugar seguro, esconder su mirada. Tranquila. 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 Bien eso. Ya, tranquila. Observen esto. Y, quito. Libero tensión. Pero la regulo también. Ahí, 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 ahí. Eso es. Pueden ver la dificultad que le da, pero ha accedido mucho, como estaba al principio. No le deje ir más. Ahí, ahí. Y invita. Invita, 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 invita. Llévala a caminar circular otra vez. Circular. Estaba a soltar todo el pizarro. Llévala a circular alrededor. Los queridos televidentes, esto es parte del adiestramiento que se está realizando con Genoveva. Recuerden que es una yegua serrera. El término serrero es lo que la gente del común conoce como un caballo salvaje. Un caballo salvaje es totalmente diferente. Tienen que pasar aproximadamente cinco generaciones sin ser tocadas por el ser humano para que sea salvaje. Entonces, el término serrero para nosotros es un caballo que nunca ha sido tocado por el ser humano. Nunca ha sido, digamos, intervenido. Y, pues, tampoco sabe que es una montura o una silla, pero acá le vamos a enseñar todo eso en su paso a paso. Hay técnicas que lo hacen todo en un mismo día. Si el caballo, de pronto, hay resultados efectivos en ese caso, pero no en todo se genera el mismo efecto. Entonces, es mejor llevar el caballo a su tiempo, a su paso, donde primero conecte con nosotros. Allí en la parte de atrás están trabajando, entonces también tenemos la yegua un poco estresada por los sonidos. Entonces, también hay que darle como esa parte de tranquilidad, que no todo sea ruido, desespero para ella, sino que también tenga su lugar tranquilo. Y que pueda estar libre y llevarla a la pecerera a que pueda, digamos, comer, que es parte también donde ella va a ir asociando que lo que ha hecho, lo ha hecho muy bien. Voy a intentar acá nuevamente a invitarla si quiere estar conmigo, sino más adelante lo voy a mostrar. Porque, como les digo, es el tiempo del caballo, no el tiempo de nosotros. Ven que no veo. Ven. Tranquila, tranquila. Eso. Ya. Ya. Y libero. No la quiero... La voy a dejar por el día de hoy así. Vamos a cerrar nuestra decisión de cabestreando. Vamos a ir más allá de la rienda a hablar un poco de ese comportamiento para que en un programa más adelante podamos ver la evolución de ella. Recuerden el nombre. Su cuerpo, Genoveva, es una yegua zaina que va a ir aclarando, oscureciendo un poco, porque viene de tierra caliente, va a oscurecer un poco. Yegua con tres patas blancas, entonces se reconoce como una zaina trialba. Es como el conocido, pues, de su pelaje. Y un lucero acá, en la parte... Un lucero o estrella que conoce. La parte de sus dos ojos. Ya nos vemos en más allá de las riendas. Hola, Cate. ¿Qué más? ¿Qué estás haciendo por acá? Y es que sos vos la paciente. Imagínate, Santi. Vine a aprovechar el beneficio de limpieza gratis que me da plenitud en Oral Dental White. Y como en mi familia somos tantos, eso me representa un ahorro hasta de 200 mil pesos. ¿Y a vos cómo te fue con la afiliación? No, Cate, eso fue súper fácil. Imagínate que ahora, hasta por ser el titular de la cuenta, cuento con un seguro de accidentes de hasta 1.800.000 pesos. Y mi familia tienes que cobertura nacional. Exacto, es que Plenitud da muchísimos beneficios. Y si escogiste la consulta domiciliaria. Claro, y es que Plenitud es tan buena empresa que hasta en Oral Dental White decidimos hacer un convenio con ellos. Gracias por contarnos. Exacto, es que lo bueno se comparto. Claro que sí, Benny, pues te atiento. ¡Vale! Asi me suben con él, Bueno, así hemos llegado al final de nuestro programa de Corazón Equino Nuestra sección más allá de las riendas Gracias a todos los televidentes, a las personas que nos siguen en Facebook, en Youtube Todos nuestros programas, por siempre verlos y llegar a nuestro final Gracias por todos esos likes y esos buenos comentarios que nos llegan, que nos comparten Ya vamos a guardar a Genoveva para darle su lugar de tranquilidad Tampoco, como les venía diciendo en la sección anterior Tampoco es bueno saturarla de mucho trabajito porque el caballo nos va a resultar entregando Es por miedo, no por vínculo, que es lo que nosotros generamos, el vínculo con el caballo Entonces recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Fundación Corazón Equino Ahí vamos a estar subiendo programas y contenido también de trabajos que se hacen acá con caballo Lo de las terapias, todas las secciones que se realizan por medio de historias y publicaciones Para que ustedes también estén enterados de lo que hacemos Gracias nuevamente por haber llegado al final de nuestro programa Recuerden que nos ven en la red Oriente TV, cable plus televisión Más adelante haremos un programa completo para ustedes de la evolución de esta yegua Denos tiempo y vamos a darle tiempo también a Genoveva De ir asociando y analizando todos estos comportamientos para una mejor evolución Ahí seguimos conectados para ustedes ¡Gracias!